¡Hola chicos! Seguimos con el proyecto 2 de la semana 1. Hoy realizaremos la actividad número 4 denominada Me divierto con los números para cuarto grado. Ahora que ya has trabajado con los números, vamos a jugar con ellos en familia. Te proponemos los juegos. Literal A. La rayuela de las sumas y restas. Primero, pide ayuda a un familiar para dibujar en el piso una rayuela. Segundo, corta 10 tarjetas rectangulares de 5 centímetros por 2 centímetros. En cada tarjeta escribe las siguientes operaciones entre sumas y restas. 10 más 2, 20 menos 10, 10 más 10, 50 menos 10, 50 más 50, 100 más 50, 200 menos 100, 1,000 más 1,000, 8,000 menos 2,000 y 3,000 más 3,000. Tercero, coloca las tarjetas en cada cuadrado de la rayuela. Resuelve una operación de suma o resta en cada uno de sus casilleros. Juguemos. Lanza la ficha en orden ascendente, comenzando por la primera operación hasta la última. Es importante aclarar que para avanzar debes solucionar el ejercicio correspondiente a cada casillero. Literal B. Mide tu puntería. Primero, recorta 9 papeles en forma rectangular. La medida depende del tamaño del peluche. Escribe con el número 100 en un rectángulo, el número 200 en dos rectángulos, 1,000 en tres rectángulos, 2,000 en tres rectángulos. En total deben quedar 9 rectángulos. Aquí te muestro un ejemplo. Segundo, pega con cinta adhesiva los números en la cabeza de tu peluche o en la media hecha pelota. Tercero, coloca la canasta a cinco pasos de distancia. Cuarto, toma una media o peluche con la mano. Lanza hacia la canasta y el objetivo es que el peluche caiga dentro de la canasta. Traza en el piso o en una hoja la siguiente tabla considerando 9 casilleros. Para colocar tu puntaje de cada lanzamiento. Anota tu puntaje y suma el terminar de lanzar los peluches o las medias. Primera ronda. Sexto, repite el juego y compara el puntaje con las siguientes preguntas. ¿Cuál es el mayor? Mi mayor puntaje lo obtuve en la primera ronda, siendo de 900 puntos. ¿Cuál es el menor? Mi menor puntaje lo obtuve en la segunda ronda, siendo de 700 puntos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos puntajes? La diferencia que hay es de 200 puntos. Séptimo, puedes jugar con un familiar, suma y compara los puntajes utilizando las mismas preguntas. Muy bien, ahora puedes incrementar la dificultad del juego, utilizando solo números de cuatro cifras. En el puntaje de la pelota, echa de media. Con esto hemos terminado. Recuerda que la belleza de la convivencia es la diversidad. Unas personas son más hábiles para el deporte, mientras otras para el arte o para la ciencia. Pero no debes discriminar o dejar que te discriminen por estas diferencias. Nos veremos en la siguiente actividad. ¡Gracias chicos!